Otro hecho de violencia, en este caso la mujer fue hospitalizada. Una pareja que, según el informe policial, al menos años ya vivían juntos. Estaban ingiriendo también juntos bebidas alcohólicas. Aparentemente, según la víctima, hubo una discusión que fue a mayores por una cuestión de celos y el hombre ofuscado castigó a la mujer con golpes de puño en la espalda y la nuca. Una persona anónima llamó al sistema 911, acudió a la policía, encontró a la mujer tirada en el piso. Entonces rápidamente convocaron a ambulancia, en este caso de la Cruz Roja, que se encuentra allí en la cercanía del Parque Caballero, y trasladaron a la mujer hasta el hospital de trauma, donde está internada y el hombre detenido en la comisaría novena de Asunción. De vuelta, y estamos hablando de bebidas alcohólicas, porque estaban ingiriendo juntos. Qué oportuno hacer la intervención de alguien. Sí, sí. No hay que naturalizar este tipo de situaciones. No, totalmente. Yo siempre dije que si uno observa, si no quiere meterse, entonces avisar en forma rápida a la policía. Directamente. Directamente. Directamente y rápido actúan. Porque hay, eso sí, yo sé que hay indicaciones, hay tanto del Ministerio Público como desde el Comandante, la Jefatura y compañía, de que si hay denuncia de 560, le dicen ayer el Código de Violencia Familiar, que tienen que acudir en forma rápida. Eso sí, eso sí, incluso hay un memo por parte del Ministerio Público que llegó hasta todas las comisarías. Así es. Vamos a escuchar al oficial Cristian Sosa. Y digamos que fue violentada por su pareja. Fue de transcripción a la ley 1600 y lastimosamente en este caso fue la señora la que llevó la peor parte, ya que hubo alcohol de por medio. Acudimos a dicho lugar que fue Artigas, casi altos, para la verificación. Trajo un llamado al sistema 911, un pedido de auxilio. Encontrando a la víctima, tendía en el pavimento. En cuyo interés solicitamos que acudiera la ambulancia para previo traslado al nosocomio de emergencias médicas, ya que no estaríamos seguros qué fue el hecho exacto ni qué secuelas pudo haber tenido tras recibir varios golpes de su pareja, según ella misma estaba manifestando. Y previo hecho, reducimos al sindicato y está bajo seguridad de custodia aquí en la Comisaría Novena Metropolitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!